La zona N es el estado físico, inventar, donde tu cuerpo es capaz de rendir al máximo nivel con el mínimo esfuerzo. Vivir en la zona quiere decir gozar de buena energía, buena concentración, buen estado de ánimo, tener control de tus emociones y tener control de la saciedad. Vivir en la zona representa estar en ese mundo físico y mental donde realmente te sientes bien y te ves bien al espejo. La zona no es una dieta, es un estilo de vida. La gente ha confundido a la zona como un programa para bajar de peso, nada más equivocado, porque la zona fue hecha especialmente para mejorar la salud y para prevenir las enfermedades. El creador de la zona, el doctor Barry Sears, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, quería encontrar un medicamento que frenara su propia muerte por enfermedad cardíaca. Él tiene 12 patentes de medicamentos contra el cáncer en los Estados Unidos y al final de esta jornada de investigación, él resume que la zona es ese medicamento que estaban buscando para frenar su propia muerte, ya que su papá, sus hermanos y sus tíos mueren a la edad de los 50 años con un ataque cardíaco fulminante sin tener ningún factor de riesgo. Eran deportistas, estaban en su peso, llevaban una buena nutrición y estos genes que ellos portaban para enfermedad cardíaca hicieron que murieran a los 50 años. El doctor Barry Sears ha escrito más de 20 libros en el concepto de la zona y la zona está por más de 14 países en todo el mundo. Me encanta contarte la historia de cómo la zona llegó a México. La zona llega a México primeramente porque yo creo que era un plan divino. Leí ese libro famoso llamado Entering the Zone, en español, mi dieta para estar en la zona. Después de leer ese libro y con mi preparación académica ya como médico cirujano partero y mi maestría y mi diplomado en nutrición clínica, no pude más que estar indignada porque lo que yo estaba leyendo en ese libro realmente era todo lo contrario a lo que yo había aprendido en la nutrición durante mi diplomado y mi maestría. Realmente me indigné. Y lo que hice es buscar al doctor Barry Sears, a este creador del concepto de la zona y cuando lo tuve frente a frente le pude decir, si lo que tú dices, el 5% es verdad, que la comida es capaz de transformar nuestros genes, es decir, silenciar los genes de la enfermedad cardíaca, cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes y devolverle a la gente obesa esa calidad de vida y a la gente delgada también, pues entonces yo entro a este concepto de la zona y lo enseño a mis pacientes. Ese reto fue el que yo le lancé al doctor Barry Sears hace ya más de 20 años. Hoy no puedo estar más feliz de que realmente haya podido él escuchar a la doctora Silvia Rosco, porque esto fue lo que realmente cambió el curso y la historia de mi vida y la vida de mi familia y la historia de la vida y la nutrición y la salud en México. Por fin pudimos traer este concepto, la zona México, a todos los médicos, a todos los nutriólogos y a toda la gente que vive en este país. Por fin empezamos a escribir un libro en español con la experiencia mexicana de cómo vivir en la zona. Por fin la gente tiene acceso a entender que puede tomar el control de su vida y realmente transformarla a través de la comida. El fundamento científico de la zona se basa en el descubrimiento de las hormonas llamadas eicosanoides, de descubrir cómo las proteínas, los carbohidratos y las grasas tienen el poder de estimular hormonas como la insulina y el glucado. Y entendiendo cómo en un plato podemos realmente encontrar esos alimentos, balancearlos como el concepto de la zona lo pide, entonces entenderemos que ahí está el poder real de un medicamento. Hipócrates hace más de 2.500 años decía que la comida era un poderoso medicamento. El doctor Barry Sears, creador del concepto de la zona, descubre por qué la comida es tan poderosa como un medicamento. Porque la comida que todos los días estamos llevando a nuestra boca tiene el poder de cambiar nuestras hormonas. Los ecosanoides, la insulina, los estrógenos, la testosterona, todas nuestras hormonas son afectadas a través del alimento. Me encanta hablar del concepto de la zona. De hecho, tengo una enfermedad que se llama zonitis y yo creo que lo vas a escuchar cada vez que veas en este programa. Pero quiero que quede muy claro que la zona no es un programa únicamente para bajar de peso. ¿Cuáles son los beneficios que el programa de la zona ofrece a cualquier persona que se acerque? Que si antes necesitabas un despertador para despertarte, ya no lo vas a necesitar. Que si antes ocupabas una taza gigante de café para despertarte, hoy no la necesitas. Que si antes vivías desesperado, ansioso por comer alimentos, que hacías una dieta y luego la quebrabas porque nunca tenías esa fuerza o voluntad para realmente seguirla, entonces ahora vas a tener el control de la saciedad. Que si eres una persona que sufría de ansiedad, depresión, cambios en el estado de ánimo y drásticos, pues la zona realmente produce un beneficio donde cambia drásticamente tu estado de ánimo, donde puedes estar alerta, enfocado, concentrado, contento y con saciedad. La zona ofrece la prevención a largo plazo de la diabetes, del cáncer, de las enfermedades autoinmunes. Mejora tu rendimiento, aunque seas una persona sana, mejora tu rendimiento físico y mental en el trabajo y en el deporte. La zona te permite disfrutar la relación de pareja porque te vuelves una persona mucho más romántica y además una persona mucho más fértil. Estos son los beneficios que ofrece la zona. Pero tú te estabas preguntando en este momento, bueno, ¿y quién puede entrar a la zona? ¿Para quién es la zona? La respuesta es, la zona es para cualquier persona. No importa la edad que tenga, no importa lo sana que se sienta o lo enferma que se sienta o lo bien que se vea o lo mal que se vea, la zona es para todos, es para ti. Si estás embarazada, ahí es el momento de empezar el programa nutricional de la zona. Este es el momento ideal para comenzar a vivir esta experiencia cuando estás en el vientre materno. Y si bueno, ya no estás en el vientre materno y ya estás un poco más grandecito, pues nunca es tarde para comenzar. Es para el atleta, es para la persona sanitaria, es para el anciano, es para la mujer en menopausia, es para el niño. La zona la necesitamos todos. La zona es salud, es energía, es vitalidad, la zona es felicidad, la zona es tomar el control de tu vida. Yo te invito a que entres a la zona y no me salgas de él. Hazme tus comentarios, ¿quieres venir al programa? ¿Quieres dar los temas? ¿Quieres participar? El programa es para ti, es tuyo. Fue hecho para que tú vivas en la zona y todo en la zona sea mucho más fácil para ti. Muchísimas gracias por sintonizarnos y estamos felices de estar en este primer programa Son TV.